Nota mental. No os tiréis de una escalera. ¿Te desperté? Lo siento. Tengo la costumbre de cantar cuando estoy de guardia. Especialmente cuando estoy en un estado malo. Si cantas así de mal humor, quiero escucharte cantar bien. ¿Sabes? Yo solía amar cantar. Incluso saqué un disco. Es una ídol de esa, ¿o qué? En ese entonces creía que la música podía eliminar todas las preocupaciones. Estaba hasta que ocurrió la catástrofe. Ahora... Yo creo que esto es un poco mejor. Espero que un día pueda curar a todos con música. Estoy seguro de que ese día llegará. Bien. Lo mejor voy a dormir. Bien. Nos vemos mañana. Todo saldrá bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estaba muy tranquilo, pero... ...tenía hambre. No hay mucho más en la casa de árbol. Así que estamos en nuestra propia. Aquí hay una grilla que encontré en la granja esta mañana. Y algunos ingredientes. Usa estos para ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me he marcado el sitio. O sea, me esperaba bastante menos. No te voy a engañar. Yo también. Me esperaba bastante menos por ser de... A ver, yo por... Por eso no. Más que nada, porque tienes casos... ...bastante... ...bastante más sonados, como por ejemplo... Está llegando a... ¿Sabes qué? Un juego no es para tanto, pero es jodidamente extenso, ¿sabes? Que eso es a lo que me quiero referir. Que cuando piensas en un juego de móvil... ...lo que te piensas, o al menos yo... ...es un típico jueguito para cinco minutos y... ...fuera, ¿sabes? Pero este juego da... ...da... Oye, voy a cortar un poco la malla de lledas, ¿sabes? Que... ...es musas. ¿Cómo que coloco un banco de trabajo por eso? Mira la parte buena, puedes ligarte a Selly. Esa es. Pues por... La mejor parte. Esa es la mejor parte, obviamente. ¿Por qué pasó? Jelly, se las mía. Y si tienes pareja de verdad, puedes... ...pues... 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 ... ... ... ... ¿Qué es eso? ¡Ulchila de asalto! ¡No necesito cularme, c*** de puta! ¡Joder! ¿Necesitas qué? ¡Puede armas! Yo necesito piedra. Bueno, machaca, machaca. ¿Vale cualquier piedra? No, no vale cualquier piedra. ¿Quién eres? El horno está cerrado. Gracias, Sherry. Estás súper ayudada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, 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 hola. ¡Gracias! ¡Vuelve a Redwood! ¡Los zombies están atacando! Tengo que ir. ¡Vale! Creo que me espero lo que ha pasado entonces. ¿Cómo? Oye, ¿dónde puedes picar, Eloy? Unas piedras como verdes. ¿Ha pasado lo que creo que ha pasado, Omar? ¿O...? ¿O que ha pasado? Es que no... No escuché de qué estaba hablando... Yo de ti. Te estoy preguntando personalmente. A ver, ¿qué ha pasado? Son unos idiotas todos. Y la profesora también es media tonta. Creo que es sus estudios. La clase de programación que tengo. ¿Ves? Es la que hiciste esa. No, no. No, no, no. Está... Está... Yo había pillado... Había pillado de que estaba hablando, pero de repente has dicho tú lo otro y me he rayado por un momento. De verdad, es cierto. ¿Eh? Bueno, que no entiendo y la profesora sigue porque hay otro estúpido que dice, no importa, es una sola, déjala. Y sigue con lo que le hace. ¿De qué es lo que no se ha entendido? Ya puedo. ¿Por qué no se ha dejado? Muchas cosas, no entiendo y... Pero no frena y sigue porque el otro estúpido le dice que sí se entiende. Y que... Soy una sola nada más la que no entiende y se sigue. Compañerismo. Sí. Esa persona sabe lo que no quieres coger. Eso es... Estampada contra la gente. Claro. 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 ¿Por qué ha dicho? O sea... Me encanta Nelson Que ya agradecerte por la ayuda No soy lobo Secuilla siempre te recordará Por lo que hiciste Es que me encanta El nombre que me he puesto Porque cualquier frase que Cuando empiece la conversación Con no soy lobo será como No soy lobo La cosa es que quiero aprender Pero tampoco la gente que está en curso Tampoco deja que la gente aprenda Por eso te había preguntado Por si fuese algo que te puede echar un cable ¿Cómo es que tengo que ir al quinto coño? A ver que yo voy sin problema Pero I've marked a spot Vale Marqueo un lugar Equipo No soy lobo Marqueo un lugar Es el mejor nombre que me pude haber puesto Y lo sabéis Acabo de matar a unos centros Y me siento mal Pues no Comida Comida Pero yo lo quería de más ¿Por? Bueno Pues habrá más Encuentra a la madre No La madre la he matado Bueno P�a Bueno Entonces ya no más he os he hecho Eso es verdad Eso es muy visto Yo voy a decir A eso Es fin aso Ay, que por aquí no es. Ahora sí, wey. Ahora mal sal. Tengo traumas con los mal sal. Mar, no te me mueras, wey. No, estoy llorando. Cain. Ah, Nelson. Bienvenido. Pues depende del contexto, no llores, wey. No, por lo que le dije recién. No, por lo que le dije recién. No, por lo que le dije recién. Buenas. Hola. Hola, holi. He vuelto. Ha volvido. Ha volvido. Ya podemos verla para él. Una vez que todavía no termino ni el dileto, eh. O sea, un despecho. Un despecho, vale. Dejalo. 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 Termino el bileto. Y yo lo he dejado. Solo he dicho que ya podemos verla en el sentido de que coño, ya estás. ¿Vosotros habéis creado un campamento o algo? Sí. Yo, yo, yo tengo campamento. Eh. Te invité como que chaveses, pero como no tenías nivel, pues... Ahora sí, tengo el nivel. Le pidas que te invito. ¿Qué juego es ese? Es que es el Atlantis. Pero ahora es el Atlantis, pero... ¿A dónde? En Steam. ¿Esto qué es? Joder, ahora cómo te puedo invitar, tío. ¿Cómo? Reclamar todo. He reclamado cosas. Eh, no soy lobo. ¿Puedo invitarte? Ya sé que no eres lobo. ¿Qué has de la boca? ¿Ves? ¿Por esto me pute este nombre, güey? ¿Qué has de la boca? ¿Pero qué has de la boca? ¿Por esto me pute este nombre, güey? Es que me llamo no soy lobo. Sí, es que se llama así el cabrón. Se llama no soy lobo. Sí. ¿Puedo invitarte? Ahí te invito. Te he invitado. Vale. ¿Cómo se llama el juego? Ah. Un down. Ah. Vale. Te puedes casar y toda la paranocha. ¿Y dónde mierda... Debe estar la invitación esa? A la ahí. A la ahí. Eliminala. Te imaginas al te mato. Pero necesito a tres personas más para poder... ¿Cómo se llama? Eh... te digo... Un down. Un down. A ver, estás en el chico. Un... Un down, dos down, tres down, cuatro down, cinco down. No hagas chistes. No hagas chistes al respecto, por favor. Solamente... Solamente... Un down mine? No. Ok. Sí. Pero bueno. Eh... te... te lo mando por... te lo... te lo... te lo mando por privado, ¿vale? Sí. Vale. Les digo porque necesito a tres personas más para crear el campamento. Literalmente se llama así. Yo... Si me mando también cómo se llama, te lo agradezco. Se recién levantó. Ah, en vez de down... Es down, literalmente. ¿Cómo se llama? ¿Claro? ¿Claro? Ah, yo puse down. No. 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 Perdón. No se puede, por favor. No, por ser. Si me mueves, por favor mueves en silencio a mis ojos. Eh, lo paso por aquí. Vale. Ah, Como estas mal no te pones ni el clima Básicamente También puede ser A ver si el no lo es Claro pero lo habiamos dicho Encima Encima Lo peor de todo es que te lo dije en el momento Que tu dijiste Y entonces cuando dije Pero si si puedes entrar No No Necesito gente para hacer el campamento Entonces si viene Estelia Cuando pueda Más vosotras lo ya tenemos para el campamento Vale Perfecto Todas fantásticas Vale Si porque se haga un juego guapo ¿Esto que es? Confirmo Tengo un problema en el campamento Oye que quiero coitosa ¿Que? Que coitosa de alguien Yo he aceptado una misión No se que hay misión aceptado Pero he aceptado una misión A ver si hay problemas siempre tienes Pero Ya bueno problemas siempre tengo Pero El problema que tengo es que estoy llorando No llores ¿Por que lloras? Por vosotras Por vosotras Porque me acabo de decir Por vosotras Porque estaba enganchada Y me molinan Por vosotras Por vosotras Por vosotras Por vosotras Por vosotras Que me han atacado murciélagos Por vosotras Y me molinan A mi mamá A mi mamá ¿Pueso? 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 A tomar por culo Campa a través Hola oso Ay la mao Ay A ver Hay que decir que la moto no No se conduce especialmente bien Como que eso le pasa Pero si la moto es justamente el vehículo que mejor se tendria que conducir Eso le pasa A mi moto se la despeta vale Blum 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 Que ruge en azul Blum Blum Desisto Ha sido demasiado malo De hombre ahora ha sido un chicho de malo que pena Si no pero ese ha sido peor que todo sué Puto Si soy Si Si Ya me voy a ir saliendo ya Puto 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 Yo en cuanto termine Esta misión La llave Loco malvado Puto 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 Tengo que concentrarme Es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Para no partirme el culo con agua en la boca A veces pasa A veces pasa Para que no me saliera con la nariz Ni con Ni llenar nada de agua A veces pasa Que no se muera Que no se muera Quiero morirme feliz Que? Quiero morirme feliz Ah bueno A ver Si se va a morir feliz Pues yo que se Pero Que no se muera Que no se muera Que no se muera Si se va a morir feliz Pero Es en plan Si se va a morir feliz No me meto Tengo una llamada perdida No se si es Del centro O no está el centro Ahora estoy rayado Me he rayado Me he rayado No se la llave A ver A ver Por favor sube Salta Atención Atención Mi radar Ah, ¿por dónde mierda se salía? Haz parkour. ¿Tú estás infectado o no? Sí. ¿Tú estás infectado o no? ¿Tú estás infectado o no? ¿Tú estás infectado? ¿Tú estás infectado o no? Gracias. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?